Yo sé que tú te sientes mía, y me lo voy a decir. Buenos días familia de Con el Consumidor, atiendan esto. Esa es la forma en la que Plinio esta mañana quiere sentirse mejor, porque esta es la realidad. Buenos días, hoy viernes 21 te damos la bienvenida a una edición más, no insistas, de Con el Consumidor Joven a través de Telesistema 11. Somos Plinio Martínez y Madeline Arnau, felices de compartir contigo la próxima hora de contenido que hemos preparado para ti. Buenos días Plinio Martínez. Para poder hablar tengo que bajarme, ok. Buenos días amigos. ¿Tú quieres que me siente hoy? No, no. Ok. Buenos días amigos de Con el Consumidor Joven, ya estamos listos para acompañarte hasta las 10 de la mañana por Telesistema, un canal de emociones. Y justo eso vamos a tener en el día de hoy, muchas emociones con todos los contenidos que hemos preparado para ti, así que desde ya ponte en contacto con nosotros vía las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Claro, arroba Con el Consumidor, arroba Madeline Arnau y arroba Plinio Martínez. También puedes vernos a través de la señal en vivo de Telesistema Canal 11. Así mismo es. Hoy estaremos por un lado conversando con nuestros amigos del macotazo, una actividad que se realiza para recibir y recolectar. Eso es como agarrar una mascota grande y ¡pam! darte un macotazo. No es del golpe Plinio, no es ese tipo de macotazo. Entonces, una mascota grande, ¿para qué te duele el año entero? Tampoco. O sea, si tú unes una mascota y otra mascota. Déjame explicarte que es el macotazo. El macotazo Plinio Martínez y Amigos Televidentes es una actividad que se realiza para recolectar útiles escolares y llevarlos a sectores que lo necesiten, pueblos que realmente necesiten estos útiles escolares porque sus padres de estos niños que lo van a utilizar no tienen los recursos suficientes para comprarlos. Entonces, hoy te vamos a decir cuáles son esos puntos donde tú podrás llevar esos útiles escolares y qué otras formas tienes para colaborar en el macotazo en su edición de 2017. Es decir, que si yo el año pasado para los útiles escolares compré mascotas que todavía para este año me sobran y están en buenas condiciones y enteras, ¿yo la puedo donar al macotazo para los niños menos favorecidos? Exactamente. ¡Wow! Pero buenísima esta iniciativa. Más adelante te estaremos dando todos los detalles. Así mismo es. También hoy estaremos recibiendo a nuestros amigos de la Fundación La Gente para hablarnos de esta actividad del macotazo. Y también estaremos conversando con Ingrid Muñoz y Katy Nicacio acerca de un concierto que se va a realizar en este verano. Se llama Artistas Unidos por las Olimpiadas Especiales. Claro que sí, también tendremos a Madeline Arnault con consumo de entretenimiento. Patty's Vlog llega con eyeliner. No tengo idea de qué es eso, pero ella viene a hablarte un poco más de eso. Las chicas que están viendo saben, saben. Por eso, para las chicas que están ahí pendientes que saben lo que es un eyeliner. ¿Cómo tú dices eyeliner sin tener que abrir la boca entera? Eyeliner. No. Eyeliner. Eyeliner. Bueno, Patty's Vlog trae algo así. Eyeliner o Eyeliner junto. Eyeliner. Bueno. Patty, más adelante también, ¿qué hay con Neo y Madeline Arnault? Hoy tendremos la visita de un amigo muy querido que viene a ponerle la música a este viernes. Él es Edu Vega que llega a decirte, Madeline, que él quiere que tú seas la abuela de sus nietos. Yo. Sí, tú misma. No, esa canción no es para mí. Esa canción no es para ti. Edu y yo somos amigos. No importa. Pero la canción está muy linda. Las mejores relaciones empezaron después de una amistad. Ay. Mira, mira esa cara. Perdón. Escúchame, ¿viste? Yo soy tu amigo. Vamos a una pausa, señora. Volvemos ahora. Sigue en sintonía con nosotros en redes sociales, como ya mencionaba Plinio Martínez, arroba con el consumidor. Escríbanos también a través de WhatsApp si tienen alguna felicitación o saludo especial que enviar. 849-360-9669. ¡Gracias! ¡Gracias!